Marcelo Chelo Insulza, ex alumno nuestro también, como pasan los años, yo lo conocí así, lo le he contado el otro día, ahora está un poco más grande. Pero lo trajimos porque tenemos un trofeo aquí, que lo vamos a mostrar, que es del rásqueo de los pequeños. Lo vamos a dejar por aquí, no molestáis, ¿cierto, director? Doctor, ya. Copa Puma-Ciudad de Temuco, el fin de semana, con algunos problemas por ahí me contaba Marcelo, pero bienvenido, gusto saludarte. Y bueno, felicitaciones, salieron vicecampeones, pero en el fondo salieron campeones porque le ganaron los locales en el último partido. Siempre los organizadores arreglan estas cosas como para que el trofeo se quede en la casa. Chelo, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, como usted dice, fuimos invitados, llegó una invitación a manos de usted, que usted la hizo llegar a la municipalidad, o sea, a través de mí a la municipalidad. Fuimos a participar de un, del principio era un cuadrangular, entre Puerto Barra, Lautaro, los Pumas de Temuco y Victoria, en la serie 97-98, que son los minis. Llegando al establecimiento, antes se iba a jugar, que era el gimnasio Jiggin, en Temuco. Se dio a conocer de que Puerto Barra se había bajado el día jueves y que Lautaro se bajó el jueves en la tarde. Y intentaron invitar a Caragüe, pero Caragüe no confirmó que venía nada. Se llegó al arreglo de que se iba a jugar un partido en la mañana, entre los Pumas y Victoria, y el día sábado se iba a jugar la final. Y que en la tarde se iba a hacer un partido amistoso, entre los Pumas y Victoria otra vez. Llegando el día de la final, ganamos la final y nos dijeron de que el campeonato se había cambiado y que era el mejor de los tres partidos. Pero era un partido amistoso que entra en el medio. ¿Por qué aparecer ese? La experiencia, o sea, las Pumas es una gran institución, tienen un gran plantel, tienen dos grandes planteles en categoría infantil y categoría mini. Tienen un mini de un metro setenta y cinco, año noventa y siete. Muy buen jugador. Surten varios equipos para el Ipsurco, jugadores. Sí, demasiado. Sí, casi todo. La experiencia de estos pequeñitos, que para nosotros son campeones, porque ustedes ganaron la final, me decías tú, ¿el resultado? El resultado fue cincuenta y cuarenta y siete. ¿Eso fue el día domingo? El sábado. El sábado. El sábado de la final, porque el primer partido lo perdimos setenta y cinco, sesenta y uno. Para mí fue un gran marcador, fue un gran partido. Y lo estábamos comentando, para ser niños mini, gran marcador. Sí, buena defensa, pero el equipo de los Pumas el día viernes fue superior a nosotros. Subo a manejar los tiempos, los ataques. Nosotros cometimos varios errores, muchos errores. Pases, balones perdidos, foul que no deberíamos haber cometido. Y nos preparamos mejor para el día sábado en la final. Llegamos con otra mentalidad, ya no llegamos con la mentalidad que teníamos hace tiempo, que no vamos a ir a perder, llegamos con otro tipo de mentalidad. La experiencia del área y de la ciencia, ya con experiencia el año anterior con los niños. Tienen otra perspectiva. Digamos con la mentalidad de que se podía ganar, que éramos un equipo de igual a igual. Eran cinco contra cinco dentro de la cancha. Y destacable la participación de todos los jugadores de victoria. Sobre todo en los últimos minutos, porque en las categorías mini hay mucha diferencia entre equipos. Y de repente los marcadores son abultados, pueden ser cuarenta cuanta diferencia. Y llegar a dos minutos antes que termine el partido, por tres puntos, era como estar jugando, no sé, para los niños chicos, estar jugando en otras ligas, en la NBA, por decirlo. Soñando. Soñando. Entonces, y haber ganado, y ver la alegría después de los niños, haber ganado por tres puntos, y ver que la gente saltaba desde las bancas, los apoderados saltaban a la cancha a gritar con los... Era como que hubiesen ganado la final de la Copa del Mundo. Conversábamos con el señor Correa, que es papá también de un jugador que participa en esta instancia, y él nos contaba ayer que fue realmente impresionante, nos decías. Que para él, como papá, ver a su hijo triunfando en un gimnasio, que es de Temuco, yo lo dije la otra vez. Ganar de Temuco allá es muy difícil, porque tienen buen básquetbol. Hay buenos esteros, hay buenas instituciones, que son bien organizadas. Y esto, un logro, un logro importante. ¿Quiénes entraron en el equipo? El equipo, en un principio, eran 12 jugadores. De esos 12 jugadores se bajaron 3. Quedamos, se nos lesionó uno, que es Felipe Fuentes. Pero igual fue, apoyó al equipo en la parte moral de afuera, apoyaba. Llevamos a un asistente, David Orellana, que al final ya el cabo tuvo que participar. Fue un gran, un gran, gran aporte para el equipo, no siendo como el mayor cestero, sino en la parte de influenciar al resto del equipo y decirle que ellos también se la podían y demostrarles. Y eso lo confirmó el último partido. Y el David fue como un gran líder dentro de la cancha, un líder muy positivo. También la participación de Ignacio Fuentes, más conocido como Nachín. Camilo Martínez, espectacular, un jugador que tiene un futuro si sigue entrenando y si lo siguen forjando, tiene un futuro increíble. Yo creo que ha sido el mini que ha agarrado más rebotes. En tres partidos, yo creo que entre los tres partidos agarró como 80 rebotes, hizo puntos. Sebastián Soto, que partió cabizbajo y en la final mejoró un 100%. También está Eduardo Rivas, que se perdió la mitad del año pasado, no se sabe dónde estaba. Apareció, también estaba Alejandro Rojas, un niño chiquitito, un mini, año 98, que en el partido de la final se lució, ganó un cuarto solo. También estaba Cristóbal Castillo, que del año pasado de cero. Ahora ese niño ya está en un 80%, ya sabe lo que es el básquetbol en sí, las reglas, todo, todo. Y demostró jugando en un gran nivel, demostrar que él también se la puede. También está Diego Uribe, también otro gran, un gran futuro tiene ese niño. También está Cristóbal Correa, jugó lesionado con un 15 en un dedo. Igual, aterró nomás 100%, y el apoyo de todo en sí. Todos estos niños partieron de cero. Yo miro la foto y todos son caras familiares. Qué bueno que uno dice siempre, uno trabaja porque es profesional en el básquetbol, enseñando, formando niños. Y sabe cuando a uno le dicen, es que este lo formó o no. Yo creo que uno forma niños para que victoria gane. Y ese es el objetivo, no importa quién esté al mando. Hoy día está un ex alumno mío, a quien también tuve la oportunidad de dirigirlo cuando era pequeñito, prácticamente, sería mío igual. Y que también es un excelente jugador. Entonces, uno trabaja para eso. Y yo me alegro de sobremanera, Chelo, que todos estos niños que han pasado también por las manos nuestras, tengan un futuro espectador del básquetbol y que ya estén como dando una nota alta, es lo que viene porque todos ellos van a estar en el Ipsu. Eso también es relevante. Sí, pues yo creo que, por ejemplo, en los mini, ya se está consagrando ya desde la base hacia el futuro. Ya se están dando frutos de los entrenamientos del año pasado y del año entero en sí. También ahora sí, el David Orellana va a ser un gran aporte del equipo infantil. Va a ser el gran líder de ese equipo. Así que a él hay que, tiene que seguir entrenando y el resto, porque él, yo digo, va a ser el capitán de ese equipo. David Orellana, gran futbolista. Dije, si usted lo tuvo alumno en la escuela, lo dije. Gran futbolista, una zurda espectacular, un jugador de calidad, goleador. Vamos a jugar básquetbol un día, la dije. Como al muchacho le gustan todos los deportes, partimos a jugar básquet. Aquí está el resultado. La constancia, la perseverancia, la entrega de David ha sido espectacular. Apoyado 100% por su madre, que vive solamente con su madre. Así que, bien, yo estoy muy contento. Te felicito. Yo, felicito a la dirigencia que acompañó, a los padres abogados, porque yo sé que todos saltaban ahí, como si se han ganado en la final. Andaba el señor Uribe, el señor Soto, el señor Correa, el señor Fuentes, no sé quién. Bueno, y algunas mamás también en el canal andaba haciendo barras. Incluso tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de otro equipo de Temuco, que era Zaheta Verde, no sé si lo conozco. Sí, lo conozco. Un equipo de antaño. Entonces, ellos jugaron primero, el día sábado jugaron como un partido amistoso en categoría infantil. También siendo el resultado contrario para los Pumas. Entonces, el día sábado para los Pumas fue como un día negro. Y nosotros apoyamos al equipo de Zaheta y después ellos se quedaron a ver el partido de los Minis. Y apoyándonos un 100%, yo creo que teníamos más apoyo que los Pumas. Así que, no, y para los chiquillos, para los chiquillos creo que el que nos hayan dado el segundo lugar, eso no tiene mucha importancia. Para nada. Porque... Está la convicción de haber hecho un buen papel. Sí, varios de los... Uno aprende de los niños chicos. Yo aprendí algo importante, así que lo más importante no es ganar, sino que es participar y demostrar que se puede. El día sábado se demostró eso. Y varios niños chicos me dijeron a mí que no me preocuparan y que nos entregaran el segundo lugar porque en el recuerdo queda de que nosotros somos los campeones. Y vamos a colocar eso en la prensa inscrita igual. Que en el tablón se ganan los partidos. Ahí está el trofeo. Dice... 125 aniversario Ciudad de Temuco. Campeonato de Minibasque, vicecampeón, Municipal de Temuco 2009. Al equipo de victoria debería ser un trofeo al campeón. Pero bueno, en todas partes se cuestionaba como dice la jerga deportiva. Nos ha pasado a nosotros también que por ahí, por aspectos administrativos, se entrega el primer lugar al que no corresponde. Muchas gracias por habernos visitado, por la cooperación. Y insistirle que usted, como está trabajando en estos proyectos del básquetbol, siga trabajando con los niñitos pequeños. Síguelo apoyando porque es la única manera que nuestro básquetbol se haga grande. Han pasado generaciones de muchos años de diferencia para que salgan buenos jugadores. Usted lo sabe, así que... Bien por su carrera técnica. Que le vaya bien y que sea considerada una buena oportunidad. Porque usted es un muy buen técnico. De repente la gente no cree en la capacidad que tiene alguien. Ojalá que tenga la dirigencia por ahí de todas las instituciones, considerarlo porque usted, aparte, es un buen profesional. Es un muy buen técnico, es una muy buena persona y es un mejor amigo. Así que se desean que le vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. De nuevo le agradezco la invitación. Y agradezco la oportunidad de que se dé a demostrar de que lo que se está haciendo, se está trabajando, que se está trabajando en buena forma. Y también darle las gracias a ustedes por mostrar todos los tipos de deportes que aquí en Victoria igual se practican y alrededor igual. Y que sigan adelante porque, aparte, como dice usted, grandes amigos por siempre. Y le doy las gracias por haberme forjado en este camino que el deporte no andar en otras partes. Que puede ser de repente por haber terminado en otra parte si no lo hubiese conocido. Y no, y su familia ha sido para usted fundamental. Su papá y su mamá, yo creo que... Y su hermano también. Que también por ahí trabajó nosotros en básquetbol, pero después mejor van a un al lado. Sí, no. Al matrimonio, al matrimonio. Bueno, una pequeña pausa y luego estamos con más información deportiva. Gracias.